Al Atlas, ojo, pelota entregada con error, la está tomando el equipo de Necaxa con este disparo, gol! Gol al Aso! Dávila la mete en grande, sorprende a Nahuel Guzmán, clarea la portería de Tigres, y si hay gol en el partido, Necaxa! Ya está ganando 1 por 0, ¡ah qué cosa tan hermosa el gol!